¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal un día más. Yo soy Nat y esto es Noctambulando. Bueno, hoy no os traigo un tutorial, no os traigo un paso a paso. Hoy lo que os traigo es un tema que el otro día toqué en un post de mi blog. Si no me seguís en Instagram, donde ahí suelo publicar todo lo que voy haciendo, os animo a que lo hagáis, os lo dejo por aquí. Pues el tema que toqué fue sobre la creatividad. Muchas veces nos pensamos que con la creatividad hay que nacer. O eres una persona creativa o no lo eres. Y no es exactamente así. Muchas veces nos vemos sin ideas, nos vemos sin imaginación, sin saber qué hacer, no pasa nada. La buena noticia es que la creatividad es como un músculo que se puede ejercitar y que lo puedes llegar a desarrollar. Así que esa es la buena noticia. Y este es el tema que toqué el otro día. Algunos de vosotros me pedisteis que os gusta más el formato vídeo. Así que voy a hacer el post, pero en formato vídeo también para que así podáis escoger. Si queréis leerlo o queréis, pues como os comentaba, la creatividad es como un músculo, se puede ejercitar. No pasa nada que no tengas un don para ello porque no es necesario hacer con un don creativo. Hay gente que se le puede dar mejor a hacer determinadas cosas, pero lo que es la creatividad y la imaginación se ejercita. Se ejercita a base de utilizarla y a base de seguir una serie de pasos para que esto surja, funcione. También puede ser que no es que no te consideres una persona creativa, sino que tenemos todos momentos, porque esto nos pasa a todos, momentos en los que estamos como bloqueados. Que por más que lo intentas o que piensas, no te surge esa idea, no te surge. Eso es un bloqueo. Estamos ante un bloqueo creativo y esto nos pasa a todos en todos los momentos de la vida. Así que no te preocupes porque tiene solución, fácil o no fácil, eso ya dependerá del tipo de bloqueo y del tipo de persona. Y hay personas con más facilidad que otras para este tipo de ideas. Así que no te preocupes porque te voy a dar unas técnicas muy sencillas que puede hacer cualquier persona. Y te van a ayudar para desarrollar la creatividad o para salir de ese bloqueo creativo. La técnica número uno es apunta todo, todo lo que se te ocurra. Por ejemplo, yo suelo llevar esto, en realidad es una agenda, pero sí que es una agenda que tiene una parte de notas. Así que a mí me gusta llevar esto siempre encima cuando salgo, para si se me ocurre algo en cualquier momento, poder anotarlo. Esto en cuanto salimos de casa. En casa sí que os recomiendo tener una libreta para ir apuntando las ideas que os van surgiendo en cualquier momento. Y tenerlo a mano, tenerlo en un lugar en concreto y poderlo tener a mano. Puedes hacer un ejercicio muy interesante en cuanto a esto, en cuanto a anotarlo todo. Es coger esta libreta, sentarte, dedicarle 5 o 10 minutos, no es necesario más. Y hacer una lluvia de ideas. Empezar a anotar todo, 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 todo lo que se te vaya ocurriendo en ese momento. Así que es un ejercicio muy positivo porque muchas, digamos que no tendrán sentido para ti en ese momento. Muchas seguramente las desecharás, pero otras se van a quedar y les vas a poder dar forma más adelante. Así que anota todo lo que se te ocurra, escribe casi en automático y escriba todo lo que se te ocurra durante todo el rato que se te estén ocurriendo. Cuando ya no tengas ninguna idea, no te surja ninguna, entonces lo dejas, lo dejas encima del escritorio, encima de la mesa, que hayas dedicado para ello. Y cada vez que se te ocurra algo vuelves y lo anotas. Así que así tendrás una lista muy interesante de cosas que sí, que seguramente puedas desechar, pero hay otras que sí que les vas a poder dar forma y que van a ser muy provechosas. El punto número 2 es sé curioso e investiga. Es muy importante que si te interesa cualquier tema, lo investigues, busques información. Hoy en día con el tema de internet tenemos la información a nuestra mano de forma constante las 24 horas del día. Si tienes cualquier curiosidad, es muy bueno ser curioso, así que investiga, busca información, infórmate, lee libros, artículos en internet, blogs, sigue foros. Porque esto lo que va a hacer es que tengas la mente abierta y puedas también abrirte a nuevas posibilidades. Así que es muy importante para el tema de la creatividad. Punto número 3. Lee libros de fantasía y ciencia ficción. Sí, está claro, serviría cualquier tipo de libro. Leer, la lectura, ya sabemos todos que es lo más estimulante para el cerebro que pueda existir. Pero este tipo de género, ya sé que es un género que a lo mejor no puede gustar a todo el mundo, pero sí que es un género muy rico en imaginación. Entonces, digamos que estás estimulando, das un estímulo extra al cerebro en cuanto a creatividad e imaginación. Así que si lo has probado, quizá no te ha gustado, quizá no era el libro adecuado, yo te invito a que le des una oportunidad, que busques otro libro de ciencia ficción o fantasía, que a lo mejor das con el que sí realmente te guste y si no, pues no pasa nada. Si no te gusta, pues para gustos colores. Pero sí que es interesante, pues que le des una oportunidad porque sí que es muy bueno por esto, porque recibe ese estímulo extra en cuanto a imaginación y fantasía, que es lo que se trata. Así que ese sería el punto número 3. El punto número 4 es relajarse y no forzar. La mente tiene esa extraña costumbre y esa fea costumbre de que cuanto más necesitas una cosa, menos aparece. Con lo cual, relájate, no fuerces, porque cuanto más fuerces, menos va a aparecer. Así que relájate, porque con estrés no hay creatividad. Así que deja que fluya, si no es este el momento, aparecerá el momento más adelante. Así que no hay problema. Relax. El punto número 5. Meditación. Meditación, bueno, si me seguís ya sabréis que yo suelo practicar la meditación a diario. Entonces no puedo más que recomendarlo, porque tendríamos todos que incorporar esto a nuestro día a día. Esto sé que me da para otro post, así que si os interesa decídmelo y hago otro post, otro vídeo hablando de la meditación. No soy ninguna experta, pero sí que os puedo dar unos puntos clave para ello. Así que esto es muy bueno porque viene a colación con el anterior punto, que es relajarse. La meditación no solo te relaja, sino que también ayuda a la concentración. Y al final es eso, ¿no? Hay mucha gente que cree que la meditación es simplemente relajarse y dormir. Y no, la meditación es ejercitar la concentración de la mente. Así que es un ejercicio muy positivo para llegar a tener más creatividad o ejercitar la creatividad, desarrollar la creatividad. Porque no solo va a relajar la mente, sino que además va a mantener, va a ejercitarla porque va a mantener la concentración en un estado óptimo. Así que yo os recomiendo que practiquéis la meditación, sino que es a diario siempre que podáis. Con 5 o 10 minutos basta, no es necesario más. Y además todos sabemos que una mente despejada surgen ideas frescas, ¿no? Así que sería muy adecuado este ejercicio para desarrollarla. El punto número 6 es trabaja y practica. Pablo Picasso dijo una vez que la inspiración te pille trabajando. Y eso precisamente es a lo que se refiere este punto. Si no practicas por miedo a equivocarte o porque crees que lo haces mal, entonces cuando sea el momento no vas a estar ahí. Entonces lo mejor es que practiques, que trabajes, que sigas intentándolo. Unas veces te saldrá bien, otras veces te saldrá mal, otras veces te saldrá a medias. Pero lo importante es que sigas porque nunca sabes el momento en el que sí que te va a salir bien, el momento que te va a gustar o te vas a sentir realizado. Así que trabaja y practica. Punto número 7 es experimenta. Sí, experimenta, aunque pueda sonar así. No sabemos exactamente qué se nos da bien si no lo hemos intentado. Está claro que tiene un punto en el que te tiene que gustar, lógicamente. Y eso es lo más importante que quede claro. Si hay algo que no te gusta, no vas a tener la motivación como para hacerlo. Así que si hay algo que sí que te puede hacer tilín, te puede gustar, sientes curiosidad, que es lo que hablábamos antes, pues prueba, practica, experimenta. Experimenta porque nunca sabes si a lo mejor eso en concreto es lo que se te va a dar bien. Así que es una buena manera de saberlo, de descubrirlo. También es verdad que experimentando muchas veces abrimos el abanico de posibilidades. Es decir, que a lo mejor tú estás como muy bloqueado porque estás haciendo una actividad en concreto, pues no sé yo, escribir, por ejemplo. Estás escribiendo, a lo mejor estás escribiendo un relato, una novela y tienes ese momento de bloqueo. Pues sería ideal utilizar ese bloqueo para realizar otra actividad. Totalmente diferente. Es decir, que si a lo mejor estás escribiendo y estás bloqueado, pues por ejemplo, ponte a pintar. Y así estamos despejando la mente, por un lado, de esa tarea que nos ha bloqueado y por otro lado estamos practicando otra actividad creativa, artística, que además puede ser muy inspiradora. Así que a eso es a lo que me refiero, ¿no? A experimentar. El punto número 8 es busca inspiración. Hoy en día creo que es muy sencillo buscar inspiración porque casi, casi podemos buscar inspiración sin salir de casa. Por ejemplo, en internet, redes sociales, foros, blogs. Es que hay tantas posibilidades que vamos, casi, casi, no es necesario casi, casi ni salir de casa. Así que busca inspiración. Por ejemplo, a mí me gusta mucho, aparte de Instagram, para ello me gusta mucho Pinterest. Es muy visual y para ello, para buscar inspiración, pues me parece ideal. Pero no es solo eso, salir a pasear, rodearte de un entorno bonito, que te inspire, no que te inspire algo en concreto, sino entornos inspiradores, ¿no? Simplemente. Rodearte de gente que te inspire, no de gente que te absorba, ¿no? Gente que te inspira. En fin, hay muchas posibilidades. Así que busca inspiración. Y a lo mejor no es este el momento, es más adelante. Pero el estar en ese ambiente que te crea ese estado de inspiración es el adecuado para salir de los bloqueos. El punto número 9. Sé original. Y ser original puede parecer como muy manida, ¿no? Ya la frase, pero sí que es verdad que todos tendemos un poco, casi sin querer, ya por sociedad, ¿no? Lo que nos va marcando la sociedad a seguir las modas. Y justamente para ser original hay que desmarcarse un poco. Es decir, habría que dejar de seguir las modas para buscar algo genuino. Algo que solo tú sabes hacer mejor que otros. Esto para ganar visibilidad también y para ser, digamos, para impregnarlo de tu personalidad. Y eso además te saca de bloqueos y te saca de todo. Así que es una buena opción el saber poner parte de ti en todo lo que haces. Cualquier tipo de actividad artística, cualquier tipo de actividad creativa, lo ideal sería impregnarlo porque además te va a dar una motivación extra. Así que intenta no seguir tanto la moda y seguir tu propio camino. Marcar, hacer tu propio camino si no lo tienes hecho. Así que sería buena idea eso, desmarcarnos de la moda y hacer algo que solo nosotros sepamos hacer a nuestra manera. Que es el punto clave. Además es muy importante porque al final tú eres quien mejor te conoce. Esto es lo que te lleva a que te surjan más ideas, ¿no? Porque ya como forma parte de ti y de tu carácter, te va a llevar a... El punto número 10 es aburrirse. Sí, sí, aburrirse, tal y como suena. Que puede parecer lo contrario a ser creativo. Pero no, porque aburriéndote lo que vas a hacer es estimular tu cerebro que va a ir buscando nuevas actividades o nuevas formas de entretenerse o de ocupar el tiempo. Así que permítete esos momentos de aburrirte, de no hacer nada. Claro, no todos podemos hacerlo, pero permítete esos momentos de decir bueno, pues no, pues no tengo nada que hacer y simplemente tu cerebro funcionará de forma natural buscando esos estímulos y seguramente dándote alguna idea interesante. Así que a eso me refiero, con aburrirse. El último punto, el punto número 11, es soñar despierto. Puede parecer algo muy ambiguo, pero no. Esto seguro que nos ha pasado a todos, seguro que te ha pasado a ti también. seguro que te has encontrado en momentos en los que se te va la mente que te estás imaginando a ti haciendo algo en concreto, de alguna manera o algo que te gustaría que ocurriera. Eso al final es soñar despierto. Así que ese es perfecto, porque muchas veces ese es el desencadenante que nos va a dar ideas nuevas, ideas frescas y que va a hacer que tu mente empiece a trabajar de forma creativa. Así que soñar despierto es una práctica estupenda para poder salir de bloqueos creativos también. Además, lo mejor de todo es que no tienes que hacer nada que muchas veces surge de forma natural. Hay gente más propensa que otra, pero muchas veces surge de forma natural y no tienes que hacer absolutamente nada. Simplemente dejarte llevar y soñar despierto. Bien, pues espero haberte ayudado, que espero que si estás en ese momento, en ese bloqueo, espero que te haya ayudado, te sirva y que empieces a ponerlo en práctica. Ya verás como a lo mejor no ahora, no mañana, no pasado mañana, pero a lo mejor dentro de unos días si vas practicando y empiezan a surgirte ideas y empiezas a notarte como más imaginativo, más creativo. Así que espero que te sirva, que lo pongas en práctica, que lo adoptes como forma de vida a partir de ahora y si te vuelve a pasar y te vuelves a bloquear, no pasa nada, forma parte del proceso. Así que ya sabes, relájate, no te estreses y deja que todo fluya. Así que nada más, sí te pido que si te ha gustado este vídeo y te ha parecido interesante, lo compartas con más gente porque así me ayudarás a llegar a más gente y a seguir creando contenido de este tipo. Si te ha gustado el vídeo, igualmente dale like, si no estás suscrito, suscríbete. Igualmente, como comentaba antes, sígueme en mi cuenta de Instagram porque así no te perderás cuando voy subiendo post nuevos o voy subiendo vídeos nuevos, así que no me perderás de vista. Así que muchas gracias por estar ahí, por ver el vídeo hasta el final y nos vemos en el siguiente. Un abrazo y hasta el próximo. Un abrazo y hasta el próximo.